La cultura la tenemos reservada una esquina o un rincón en la prensa y pocas veces es una noticia importante. Me parece que eso nos ubica un poco en dónde estamos y por qué luchamos. Y lo que yo quiero establecer aquí es en qué marco se tiene que mover el comunicador. Bueno, para mí hay una relación explícita y además también implícita en un triángulo que forman la obra o la propuesta creativa, el espacio en el que está esa obra y el espectador que la mira. Y dentro de ese triángulo y de ese espectador hay espectadores especialistas que son los críticos o hay espectadores que van a funcionar como intermediarios entre la obra, el espacio y el que no sabe más que únicamente observar esa propuesta. Con lo cual el comunicador tiene que ser una persona que informa pero que a mí me parece que tiene que también estar formada. Yo siempre he mantenido que una cosa es dar la noticia de una exposición y otra bien distinta es interpretar lo que se está exponiendo. Una cosa es la inmediatez de un astro y otra cosa es explicar el proceso y el progreso de esa propuesta cultural. Yo hice un decálogo que quiero dejar aquí para que provoque y para que nos cuestione para después dialogar sobre él. Musealizar o museografiar una exposición significa comunicar y cuando comunicamos tiene que haber un antes, tiene que haber un durante y tiene que haber un después. Y normalmente los comunicadores van al durante pero ni van al antes ni van al después. Y no es lo mismo cubrir la inmediatez de algo que pasó a ver el proceso en que se genera y las consecuencias que tienen. La cultura se estructura en torno a ideas y no a objetos. Cuando analizamos cómo interpretan un acto cultural nos damos cuenta de que están hablando de ese cuadrito, del otro, pero que muchas veces no son capaces de interpretar o de manejar las ideas que hay detrás de lo que se representa en esa pintura o en la otra o en una escultura o en la propuesta que sea creativa. Para eso obviamente necesitas estar formado, ¿no? Lo que escribimos y lo que presentamos, ¿a quién se lo dirigimos? ¿Se lo dirigimos al pensamiento y a la razón o se lo dirigimos a la emoción? El 90% de las cosas que nos transmiten a través de la televisión y que nos comunican no van dirigidos a la razón. Están con 2.500 fotogramas por minuto, es imposible. Nos lo dirigen a los sentimientos, a la afectividad, a la emoción. Por eso es que después vamos y con ese mensaje subliminal repetimos sin siquiera interpretarlo lo que hemos escuchado. Cuento también como anécdota una vez en una película de cine mudo, en el intermedio pusieron, invitaron al auditorio a que se tomaran un vaso de Coca-Cola y después al final de la película invitaban también a todos los espectadores que estuvieron en esa auditorio a que tomaran lo que quisieran y el 99% de la gente volvía a tomar Coca-Cola. Los mensajes subliminales que tenemos ahí y que nos los dirigen tantas veces que ni siquiera los cribamos ni los filtramos porque no tenemos esa capacidad. No explicamos los porqués de las cosas y eso te das cuenta cuando te manejas en el mundo universitario. Los universitarios saben saliendo muchas cosas, pero muchas veces no saben los porqués de esas cosas y el que con plumas de otro se viste en la calle lo desviste. ¿De qué me sirve a mí saber la capilla sistigna? ¿De qué me sirve saber lo que hizo? Si me enfrento a una estructura arquitectónica y no reconozco lo que es una columna, lo que es una bárbola, lo que es una metopa, lo que son los diferentes elementos, sabré muchas cosas, pero en el momento que voy a un sitio desconocido y que ya no me conozco ese discurso, realmente no puedo comunicar nada, porque desconozco los fundamentos y la base en la que se consolida ese conocimiento. Tenemos la necesidad de comunicar para todas las edades. ¿Sabéis el tiempo que me llevó convencer ahora con esto de la academia de que podían participar de un acto solemne los niños? ¿Pero por qué? Es lo más natural. Si la cultura es un estilo de vida, comienza desde niños. ¿O es que la cultura y la comunicación la manejamos en un grupito en el que siempre vemos las mismas caras? Y estamos manejando un gueto de poder. Yo creo que tendremos éxito el día que la señora que pasa por ahí venga acá porque le resulta atractivo lo que aquí presentamos y encima lo entiende. Ese creo que es el problema de la cultura. No es algo elitista, es algo para todos. El aprendizaje lúdico, no disfrutamos, no son cosas interactivas. Son mensajes con discursos que a veces manejan y entiende un grupito de personas que entre ellos mismos se entienden y se quieren seguir entendiendo, porque no deja de ser más que un poder establecido. ¿Qué puede hacer el comunicador para que ese lenguaje y toda esa pedagogía y esa didáctica pueda llegar a todas las personas? Sea atractivo a los niños. No se requieren requisitos previos. Es posible que necesitamos saber filosofía, teología, no sé cuantas cosas para entender e interpretar una obra de arte, pero muchas veces para enfrentarse, para dialogar con una propuesta que es creativa, solo necesitamos que sentido común y paciencia. Y el comunicador tiene que ser intermediario de ese sentido común y de esa paciencia. Y necesitamos recorridos abiertos y plurales. Yo digo que cuando se escribe una historia se dejan de escribir otras muchas y que los historiadores muchas veces tendemos a escribir un discurso que es el único y que es cerrado y que ya es una papilla hasta digerida. Yo creo que tendremos éxito el día que los comunicadores pues abramos discursos a que la gente construya su propia historia, porque cada generación tiene el deber y el derecho a construir su propia historia y su propia cultura. Son ideas que están fluyendo por ahí y que me parece que nos compromete a todos, especialmente en este caso a los comunicadores. Después yo creo que en el conversatorio vamos a enriquecerlo mucho más, pero desde mi punto de vista la cultura, la comunicación es un estilo de vida y comienza desde chiquitos.